¿Qué es la Comisión de Ganaderos de Saravena? ¿Qué es la Comisión de Ganaderos de Saravena? También puedan ser ellos quienes tengan una parte del proceso de expedición de guías, de expedición de bonos, de venta, de registro de hierros y registro de transportadores. Estas y otras acciones, acciones que junto con la Diputada y los ganaderos de la región hemos recibido una necesidad sentida de poder actuar pronto para mejorar el servicio del ICA. Y nosotros como ICA también demostrar nuestro interés en mejorar las condiciones del servicio en Arauca y las condiciones de los usuarios y ganaderos en este departamento que es muy importante para nosotros como ICA por ser uno de los departamentos más ganaderos del país. Agradecer la presencia del doctor Carlos en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca y decirle a todos los ganaderos y comerciantes, empresarios, productores, que se está haciendo toda la gestión, trabajar en articulación para que podamos mejorar las condiciones de cada uno de ustedes.